¿Por qué no ves lo que yo siento por ti? ¿Por qué no sientes el calor de mi amor hacia ti? ¿Acaso no basta que te piense siempre a ti? ¿Qué debo hacer para que me ames a mí? Yo podría darte todo hasta mi vida. ¿Y algo más? ¿Es que acaso tú no entiendes que mi corazón late por ti? No tengas miedo, en mis brazos te cuidaré. De amores rotos, tu corazón yo sanaré. Sé que has sufrido al igual que yo sufrí. Pero conmigo una vida feliz te daré. Yo podría darte todo hasta mi vida. ¿Y algo más? ¿Es que acaso tú no entiendes que mi corazón late por ti? Sin ti, sin ti yo no podría sobrevivir. A esta vida sin tu amor, yo me perdería. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Y la soledad de esta vida. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Sin ti, sin ti, sin ti. Sin ti, sin ti, sin ti.